Estás escuchando 6 a.m. hoy por hoy, 6 a.m. hoy por hoy. Colombianos están muy entusiasmados con esta iniciativa, han tenido algunos problemas en la parte operativa, pero necesitan estas ayudas y por eso nos acompaña Luis Alberto Rodríguez, el director de Planación Nacional. Doctor Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a usted y a todos los participantes de la mesa y a los escuchantes, los oyentes de Caracol Radio en estos momentos. Cuénteles precisamente a los oyentes cómo va a ser esta segunda fase. La segunda fase, Gustavo, la arrancamos el miércoles, el miércoles 22 en la noche, casi a medianoche, se empezaron a mandar los mensajes de texto y los giros de los hogares que no estaban bancarizados. Quiero arrancar diciendo eso. La diferencia que hay entre la primera fase y la segunda es que el 1.2 millones de colombianos que teníamos cerca, 1.2 millones de colombianos. En la primera fase eran hogares que en las bases de datos, todas las que cruzamos, algunas nuevas, algunas antiguas, del sector financiero, de protección social, de municipios, de alcaldías, de todas las bases de datos, del sector privado, habíamos encontrado en esos hogares cuentas bancarias de algún miembro del hogar. En la segunda fase, el 1.8 millones que nos queda, son hogares que en su mayoría no encontramos registros de cuentas bancarias o de productos financieros, es decir, más conocidos como que no están bancarizados. Entonces, esta segunda fase ha incluido un trabajo muy detallado de bancarización, por ejemplo, y bancarización no me refiero a que estemos poniendo a la gente a abrir cuentas bancarias, porque no tendría sentido, no alcanzaría el tiempo además, sino, por ejemplo, a que bajen productos de transferencias digitales, que son más famosas ahora, conocidas. Puedo poner simplemente tres ejemplos, Neki de Bancolombia, o David Plata de La Vivienda, o Mobi de otro grupo independiente, que efectivamente permiten hacer transferencias a través del número celular. Entonces, esta segunda etapa, que como lo decía, arrancó el miércoles, casi a las 12 de la noche, y entre el miércoles de esta semana y el próximo martes 28, hará 500 giros, o sea, llegaremos a 1.7 millones. Ese 1.8 millones que nos queda de no bancarizados, lo hemos dividido entre los que encontramos que tenían un celular. Luego dividimos entre el tipo de celular que tenía. Esa información nos ayudó a conseguir las empresas de telefonía móvil, a quien aprovecho para agradecer todo el acompañamiento que han hecho al programa, porque nos han dado información que normalmente no teníamos en el Estado colombiano, y nos identificaron, mire, esta persona, este hogar tiene un celular inteligente, este hogar no tiene un celular inteligente, este celular tiene un celular súper sencillo. Y dependiendo a cada una de las características, algunos no encontramos celular, y eso seguramente llegará más adelante, y daremos los detalles, pues básicamente hemos ido adecuando los productos para poder llegar a ellos. Doctor Rodríguez, ayer en este programa, Juan Carlos Echeverry, columnista nuestro, que ha destacado lo que el gobierno bien ha hecho en materia de ayudar, dijo que 160 mil pesos, que es lo que van a recibir este 1.8 millones de hogares, es muy poquito, que el gobierno se quedó corto, que eso no alcanza. En realidad el giro son de 240 mil, Gustavo, arrancamos con un giro de 160 mil, ya cerca a un millón 200 mil hogares le hemos hecho ese giro de 160 mil, ese mismo millón 200 mil hogares recibirá luego, por el mismo mecanismo, 80 mil pesos adicionales, y el 1.8 que todavía no ha recibido el giro, recibirá también dos giros, uno de 160 mil y luego uno de 80 mil. Y todos estos giros esperamos, a pesar de todo el trabajo operativo, de todo lo que hemos aprendido, porque debemos ser completamente claros, hemos aprendido en este proceso, así como Colombia aprendió durante 20 años, cómo administrar 2.6 millones de hogares en familias de Nachán, nosotros en cuestión de semanas también hemos aprendido a administrar información de 3 millones de hogares, que además eran mucho más invisibles desde el punto de vista de datos e información, que los hogares más pobres en Colombia. Pero esperamos que de aquí al 11 de mayo reciban, de hecho, 240 mil pesos. Esta conversación la hemos tenido, de hecho, con Juan Carlos y con un grupo de directores de planeación y ministros de Hacienda que FEDESARROYO organizó amablemente para hacernos retroalimentación del programa y cosas por el estilo, y estaba la conversación de si se necesitaba un poco más de recursos. Lo que nosotros hemos explicado y el razonamiento del número de 240 mil, nosotros hemos sido claros que no es un número para sacar de la pobreza, es un número que sabemos que es de subsistencia mínima, de una canasta básica de alimentación, lo que necesita un hogar en Colombia en promedio. Sabemos y tenemos claro también eso, que por ejemplo, los 240 mil pesos en Guapi o en Pueblo Bello Cesar o en San José del Guaviare no es igual a 240 mil pesos en Bogotá. Eso es lo que tenemos claro. Pero ahí le tengo a Juan Carlos Echeverry para que le confirme el asunto. Juan Carlos, mire, usted le dio garrote, ahí se lo tengo. Señor director, ¿cómo le va? Ayer hablamos muy bien de planeación, le elogiamos mucho la labor que ustedes han hecho identificando, no solo identificando, sino además buscando cómo hacerle llegar los recursos a las familias, a tres millones de familias pobres, que como usted dice, no estaban incluidas en familias en acción ni en adulto mayor. Y eso ha sido pues digno de elogio. Pero, y también lo hemos hablado usted y yo, con otros economistas, criticamos, yo critiqué en particular el hecho de que 160 mil pesos y 80 mil adicionales para varios meses es muy poco, porque en Perú, por ejemplo, le dieron a las familias cerca de 800 mil pesos. Entonces, nuestros 240 mil pesos con una primera cuota de 160, pues alcanzan para muy poco y, es mi opinión, por supuesto, el gobierno puede hacer un esfuerzo mayor duplicando el monto que tiene para las familias de dos billones a cuatro billones y enviarles, yo creería que podría ser, y no soy el único, muchos economistas lo han dicho, ojalá dos o tres veces medio salario mínimo a cada familia, 500 mil pesos, que eso le ayuda realmente a comer a una familia de cuatro personas. Y esa fue nuestra crítica, director. Así es, así es, Juan Carlos, y lo habíamos conversado. Bueno, dos comentarios sobre eso. El primero es, usted hace la precisión de varios meses. En esta ocasión, en nuestro caso, la emergencia sanitaria y la emergencia económica está hasta el 11 de mayo, así lo anunció el presidente al inicio de esta semana. Por supuesto, como hemos tomado no solo las decisiones económicas y sociales, sino también las de salud pública, a medida que tengamos más información, pues, por supuesto, que también anunciaremos otro tipo de decisiones. Y yo creo que ese detalle es importante. O sea, nosotros estamos haciendo una transferencia que no está hablando de varios meses de subsistencia, está hablando, en realidad, de un poco más de un mes, porque así está, en estos momentos, nuestra emergencia sanitaria, por ejemplo, a diferencia de la de Perú, que sí se extendió desde el principio mucho más tiempo, fue una decisión diferente, y cada uno ha tenido buenos resultados. Yo no estoy diciendo que una o la otra sea la mejor, pero yo creo que en la sincronización de tiempo, bajo monto, es importante tenerlo presente, sobre todo para lo que viene en el futuro, para la primera semana de mayo y los días cercanos al 11 de mayo. Pero la segunda cosa que a mí me gustaría resaltar es, desafortunadamente, Perú y Colombia entraron a la pandemia en situaciones fiscales totalmente diferentes. En el 2018, Colombia cerró la deuda PIB, la deuda con respecto al PIB, por encima del 45%. Es decir, casi la mitad del PIB en deuda. Y Perú tenía exactamente la mitad, un poco más de 23% en el 2018. Y esa es la realidad que tenemos, y por lo tanto, Perú tiene en estas circunstancias un espacio fiscal mayor que nosotros hicieron. Pero compartimos la preocupación alrededor de los montos. ahorita, fíjense que no, pareciera menor mandarle 240 mil pesos a 3 millones de hogares, pero todo el ejercicio hemos tenido que hacer, todo el aprendizaje que hemos tenido en esto y seguramente en el medio del proceso también tomaremos otras decisiones y por qué no discutir, por ejemplo, si en algún momento se extiende esto, pues por supuesto que las decisiones que tomamos eran hasta una fecha determinada y pues tendremos que revisar nuevamente. Pero doctor Rodríguez, para claridad, ¿entonces es un solo giro a todas estas familias o están presupuestados varios y cómo va a funcionar la plataforma? Inicialmente están presupuestados dos giros, uno de 160 mil y otro de 80 mil para hacer una suma de 240 mil en total. Ya hemos hecho cerca de 1.200.000 giros de 160 mil pesos. Estamos terminando la fase de los 160 mil pesos para llegar a los 3 millones de hogares. Luego que hagamos eso, vamos a girar los 80 mil a los 3 millones de hogares. Es decir, dos giros que suman 240 mil por hogar a 3 millones de hogares. ¿Cómo va a funcionar la plataforma? Ahorita nosotros, la verdad, estamos concentrados el equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Digital, la Desarrollo Social, todo el tiempo es en bancarizar. Yo mismo, yo personalmente llamando a algunos alcaldes y gobernadores a solicitar ayuda de que me permitan tener acceso y formación a ellos. Venga, tenemos esta base de datos, ¿será que podemos cruzar esto con esto? ¿Será que usted puede su... Y el sistema de consulta que le dio unos dolores de cabeza a la gente y acuérdese que nos resultaron 22 mil cédulas que tenían inconsistencias después de que se hizo la revisión de registraduría. Así es. Pues, eso era una cosa que era predecible. Nosotros, no nos tomó por sorpresa, les confieso que nos tomó por sorpresa sí como la desinformación que hubo más allá de eso, ¿no? Porque hubo desinformación y me permíteme contarle un poquito de eso, pero los registros inconsistentes, esos están tomados por default casi, o sea, uno descuenta eso en la base de datos del SISBEN 3 sobre todo. El SISBEN 3 en Colombia se hizo entre el 2007 y el 2011 y ese SISBEN tenía un problema, bueno, tenía muchos problemas, pero uno puntualmente que tenía para la actualidad, porque en el momento fue un gran ejercicio, pero en la actualidad era que se hizo a papel, a lápiz, a papel, a lapicero y a papel. Los registros estaban hechos a mano, entonces como los registros estaban hechos a mano, tenían muchas inconsistencias. Ese SISBEN estaba así, pero mire, nosotros, el gobierno anterior, de hecho, el exdirector Luis Fernando Mejía dejó un trabajo fantástico en ese sentido, entre el 2016 y el 2020 se dejó cronograma de trabajo del SISBEN 4, eso lo recibimos nosotros, un excelente trabajo, un SISBEN mucho mejor que el anterior, pero desafortunadamente no se ha terminado, el cronograma estaba hasta finales de junio del 2008, ¿qué era la opción que nosotros teníamos? Teóricamente, mire, o votamos 36 millones de registros que estaban en el SISBEN 3, que sabemos que estaban desactualizados porque había movilidad social, hay personas que llenaron, mire, le voy a poner un ejemplo de carne y huevo. Pero mire, doctor Rodríguez, yo le entiendo perfectamente los planteamientos y la historia de todo el asunto, lo importante es que la gente cuando entra al sistema le funcione y quedamos todos tranquilos porque tuvimos cédulas que no existían, nombres que salían raros, es solo eso, le deseamos la mejor de las suertes con esta segunda entrega y hablamos si quiere la semana entrante a ver cómo está funcionando el asunto. Listo, no, pero una precisión, mire, una pregunta y aprovecho que los oyentes están preguntando mucho por eso, hay personas que nos han dicho, oiga, yo revisé hace unos días y vi mi cédula ahí, pero todavía no me ha llegado, ¿será que ya me sacaron? No, si usted revisó y estaba en esa base de datos, está en la base de datos y le llegará, seguramente usted es parte de esos hogares que no tenemos el dato, el número de celular actualizado o no tenemos el número de la cuenta bancaria o creemos que no tiene cuenta bancaria pero sí tiene pero no tenemos en los registros, entonces a esos hogares que revisaron el mensaje de si les llegará, por supuesto que en estas situaciones uno no quisiera demorar como estamos tomando tiempo, pero es parte del operativo y llegará, pero lo segundo es efectivamente en algún momento empezaremos nuevamente a registrar, pero yo quiero explicar por qué no, en este momento no está activo, hay dos razones, primero estamos haciendo lo mismo. yo le agradezco las explicaciones que funcione y hablamos la semana entrante y si funciona, todo bien, no hay problema, muchas gracias. Listo Gustavo, muchísimas gracias.